Yo sé que del otro lado nos están diciendo, ¿qué están haciendo ahí? Yo también quiero estar ahí, bueno, ustedes también pueden venir a pasear. Estamos en la zona de Bahía Playa Chica, una bahía muy linda, en donde la temperatura siempre pega bien fuerte, porque todo el marco este de las piedras, esta piscina que tenemos a nuestras espaldas, que tengo ganas. Se arma como un microclima. Bueno, explícame un poco qué es esto del teatro sensorial, Patricia. Ay, algo imperdible, hay que vivirlo. Estuvimos hablando, sí, justamente con sus directores, Silvia Discal y Marcelo Altable, que nosotros lo presenciamos. Vos vas, te ponen una venda a oscura y después comienzas a sentir. La idea es uno que, claro, que se concentre y comience a sentir, pero qué mejor que veamos la nota. ¿Vos lo hiciste? Sí. ¡Epa! Quiero ver, quiero ver. Lo vemos. Una carta para Antonia, una experiencia teatral, donde la ausencia total de luz te sumergirá en un universo de sensaciones táctiles, sonoras y olfativas, haciéndote sentir la historia. Acabo de vivir una experiencia única. Teatro Sensorial. Estamos con sus directores, Silvia Discal y Marcelo Altable. Una carta para Antonia. Cuéntenme cómo es esto. Es una belleza, realmente. Bueno, una carta para Antonia es una experiencia inédita para la ciudad, para nosotros. Y, bueno, realmente ha sido una experiencia muy fuerte poder lograr este tipo de puesta desde lo sensorial, porque, bueno, tuvimos que trabajar mucho para poder lograrlo, no teníamos registro de ello, pero, bueno, hemos logrado algo, creo que, bueno, por lo menos a nosotros nos llena el alma. Sí, nosotros hablamos de que el trabajo nuestro tuvo tres grandes campos, que es la técnica en cuanto a lo sensorial, con ausencia de luz, el contenido, básicamente, que tiene que ver con los inmigrantes y el gran aporte a nuestra ciudad, si fueran las raíces de nuestra ciudad, y en cuanto a la temática, que es una carta de amor. No hace falta explicarte mucho más. Lo cual hace que ese combo de técnica, contenido y temática hace que el resultado sea tan sensible. Así que, permíteme, yo te voy a presentar a mi equipo. El señor Juan González, el señor Gabriel Herbi, Yamila Caire, Yamila Urizar, y acá tengo a mi izquierda al psicólogo Damian Katz. La verdad que hemos tenido muchas respuestas diferentes. Emoción, principalmente, emoción por el amor, emoción por la apuesta, emoción por los sentidos, y en el medio de todo eso vemos gente con historias de inmigrantes de todo tipo, no solamente italianos. Un día, en la primera temporada de Antonia, al finalizar estaba esperándonos una señora muy canosa, de unos ochenta y pico de años, y se quedó hasta muy tarde esperándonos, y cuando salimos dijo, yo quería agradecerles, con lágrimas en los ojos, dice, porque esta es mi historia, yo soy Antonia. Ella había venido primero de Italia con su familia, porque la trajeron y su esposo quedó en la guerra, y luego de seis años se reunieron en Argentina, aquí en Mar del Plata. Bueno, vamos a estar todos los martes, aquí en La Cuadrada, en esta casa tan bella, con los antifaces puestos, y con la posibilidad de vivir una de las mejores escenografías, más perfectas y más maravillosas, que es la que crea cada uno en su imaginación. El martes que viene estamos estrenando nuestro nuevo espectáculo, Los ojos no siempre ven, que es una primera adaptación sensorial, del Principito de Saint-Exupéry. Si bien todos creemos que lo hemos leído, pero este viaje de investigación y búsqueda fue muy fuerte, encontramos algo muy pleno, decidimos plasmarlo en lo sensorial, y ahí en los ojos no siempre ven, así que los invitamos a percibir algo realmente distinto. Chicos, mucho éxito para esta temporada. Gracias por estar presente. Y gracias a nuestro equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.